Hay un golazo, gol de Moche, golazo, golazo de la Iaza, Moche, se acuerdan que les dije en el primer tiempo si hay un gol en este partido tan chato lo va a hacer Moche, que está salado, que es el mejor por escándalo recibió la pelota en el sector izquierdo del área, clavó una media vuelta y sacó un disparo bajo que se metió contra el par izquierdo escapando al contralor del arquero del conjunto de Villa Española que la miró pasar, golazo de Pablo Moche, gana Sudamérica en el Odulio Varela a los 6 minutos una joyita del argentino, la Iaza 1, Villa Española 0 un gol que no se veía por ningún lado, ni para Sudamérica ni para Villa Española pero es un premio para el jugador más activo que tuvo el equipo Buzón, lo decíamos en el primer tiempo ha sido el argentino Pablo Moche, una buena jugada por la izquierda tocó y fue a buscar como número 9, la controló con el pecho, no perdonó de volea remate cruzado, nada que hacer para el arquero Centurión gana sin merecerlo Sudamérica, pero abre el partido y encuentra otro trámite Habitab, hacemos la vida más fácil ¡Qué golazo de Moche entre la niebla! Algunos de repente no lo pudieron apreciar por el lugar donde están ubicados, un golazo, una media vuelta, unos recursos una fundamentación extraordinaria de un jugador vigente, vigente totalmente Pablo Moche corre con la pelota, libera, le pone un pase, bárbaro, Moche se tira al piso haciendo un quite formidable, Mauro Fernández manda el otro centro, Ramírez, ¡goooool! ¡Gooool! ¡Gooool! ¡Gooool de Sudamérica! recién entró, van tres o cuatro minutos, se enloquecen los cintas allá enfrente Ramírez pasó por atrás de los carteles, se quiere abrazar con todos quiere agarrar el tejido y llevárselo para la casa notable gol con golpe de cabeza que después del pique se metió al ángulo superior izquierdo del arquero del conjunto del Villa Española exactamente a los veintinueve minutos Ramírez, el guitarrista la manda guardada, la quiere Rodulio Vareda para clavar el segundo tengo ganas de sentenciar, pero me voy a quedar todavía gana dos a cero la yaza, golazo de Ramírez, Guillermo segundo tanto que tampoco se veía Sudamérica más replegado cuidando el primer gol convertido y el marcador Villa Española yéndose hacia adelante dejaba algún hueco que dijimos podía aprovechar el buzón los cambios le dieron resultado a Valle Ramírez quien había ingresado hace unos minutos conectó un gran cabezazo en el centro del área para mandando al fondo de la red lo que no aprovechó Villa Española durante el partido si lo hizo Sudamérica dos a cero sin merecerlo amplía diferencias el buzón Habitat, hacemos la vida más fácil y va por más Sudamérica señores hacia la izquierda Kevin Lewy ataca Villa Española va, va, va el Villa que trajo mucha gente esta tarde en comparación con las otras canchas donde jugaron equipos menores viene el centro, pelota de larga está, escapó, gol, la perra gol de Villa Española la perra de la Silva eludió hasta el arquero se lanzó, que quedó tremendo quedó un hueco como si hubiera descendido un ovni ahí en el área nadie quería meterse en la zona del medio el que se metió y se la llevó con pelota y todo fue Silva la perra la clavó junto al palo cuando Juan González le salía desesperado en la hora de culminación a los 48 y moneda de este segundo tiempo le cuenta el Villa gana Sudamérica ahora 2 a 1 premio para Villa Española por el querer ir a buscar por las ganas que le puso el partido muy poco fútbol y eso lo acusó se nota en el resultado pero así todo fue a buscar y premio para su delantero Silva que siempre intentó siempre quiso la habilitación de Alvin de Pecho es fantástica el mejor jugador del equipo locatario se la puso Silva Tomáez Hilo eludió el arquero golazo de Villa Española que no le va a alcanzar para este partido pero por lo menos es un premio a las ganas Habitab hacemos la vida más fácil golazo de la Reyes señor la Reyes señor Gracias.